Sin importar la distancia, el Bienestar Universitario piensa en ti. Somos una gran familia. Bienestar Universitario. Hola amigos, soy Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario. Se acercan los grados y con ellos un día importante, la ceremonia, su familia, todo el mundo va a estar muy contentos. Pero escuchemos estos tips importantes para que ustedes de día estén muy seguros. Vamos con las damas. Vamos a encontrar en el escenario una mesa principal con directivos y una mesa contigua con su decano y los diplomas. Mujeres, cuando suban al escenario, por favor, hacerlo de una manera segura. No llevar ni bolsos, ni abrigos, ni celulares, ni carteras. Dan la mano, siempre con los directivos, con la mano derecha. Y cuando llegan a la mesa contigua con su decano, dan la mano derecha y reciben su diploma con la mano izquierda. Ahora vamos con los caballeros. Lo mismo, la mesa principal, dan con la mano derecha y posteriormente reciben el cartón con su mano izquierda. Si los caballeros, su traje es de dos botones, recomiendo el botón de arriba, siete tres botones y botón del centro. Es un día importante y ya se acerca. Reciben estos tips y esto es importante para la ciudad de Medellín como la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a todos los graduandos. Y recuerden que de Bienestar estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida. Bienestar es estar en la vida. Bienestar universitario. Bienestar universitarios. Gracias.